Estamos con Lucas de nuevo, otra vez como siempre, como en cada video Venimos a visitar, aquí la tienda, dos porteros y vamos a ver que nos llevamos hoy día Ya llegamos, ahí está Mariana Con Sergio ahí Era necesario traer tantos pares, no te trajiste la colección completa porque no cae en toda la mochila Está dirigiendo el personalizado del hombre Yo no sé que le iba a poner memocho o algo así No, Aguagamonster a la derecha y todo por atacar a la izquierda No, Aguagamonster a la derecha